Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te veo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras, que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir Son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir, no las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero enseñar Quiero enseñar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quiero tomar Al día MENTAL Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy es tarde Hoy 景ás ¡Cambio no!